Compraventa de Cristos A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla, en el jueves, ese pintoresco doble sevillano del rastro madrileño, y se dice ir al jueves, pues yo fui al jueves, y en el jueves encontré mi Cristo, y lo compré en jueves. Judas también lo vendió en jueves. Pero antes de deciros cómo, permitidme dos confidencias, una, que me encanta ir al rastro, otra, que dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz. Que se llevan mis preferencias los Cristos barrocos españoles, y si me urgís más, los andaluces. Todo esto para explicaros por qué soy asido visitante del jueves en Sevilla. Siempre pienso, si yo encontrara en el jueves un Cristo sevillano pequeño, de buena talla, barato, la última vez fue el mes pasado, en compañía de un buen amigo mío, Pepe Zarazaga, que anda también en su vida detrás de un Cristo, mejor dicho, detrás de Cristo. Fuimos al jueves, porque a Cristo, qué lección, se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra oxidada, ropa vieja, zapatos y libros, muñecos rotos, o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo. Porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil rastro que es la vida. Pero aquella mañana no lo encontramos en el jueves, sino nos aventuramos por su prolongación, la casa del artista. Más fácil encontrar allí a Cristo, pero mucho más caro. Es zona ya de anticuarios. Es el Cristo con impuesto de lujo. El Cristo que han encarecido los dólares del turista americano. Porque desde que se intensificó el turismo, también Cristo está más caro. Visitamos inútilmente dos o tres tiendas. Andábamos por la tercera o cuarta. ¿Quiere algo el padre? Dar una vuelta nada más por la tienda, mirar, ver. De pronto, frente a mí, acostado sobre una mesa con incrustaciones, vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre él, pero frené mis ímpetus. Miré al Cristo de reojo. Me conquistó desde el primer instante. Claro que no era precisamente lo que yo buscaba, era un Cristo todo roto. Pero esta misma circunstancia me encadenó a él. No sé por qué. Fingí interés primero por los objetos que le rodeaban. Hasta que mis dos manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos, no. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz. Le faltaba media pierna, un brazo entero, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Yo seguía pensando. ¿Será muy caro? Había que decidirse. Pregunté primero el precio de un camafeo. Luego el de un marfil. Fingí disgusto. Lástima. Es todo muy caro. ¿Y esto? No me atrevía a llamarlo Cristo. Estaba tan mutilado. Era casi más una cosa que un hombre. ¿Y esto? Tal vez preguntando así lograría un precio más económico. Pero me equivoqué. Se acercó al anticuario. Tomó el Cristo roto en sus manos. Oh, es una magnífica pieza. Se ve que tiene usted gusto, padre. Fíjese qué espléndida talla. Qué buena factura. Sí, pero está tan roto, tan mutilado. No tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador, amigo mío. Se lo deja a usted nuevo. Bueno, ¿y en qué precio me lo deja? Volvió a ponderarlo, a alabarlo. Lo acariciaba entre sus manos. Pero no acariciaba a Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Insistí. ¿En cuánto me lo vende? Dudó. Hizo una pausa. Miró por última vez al Cristo. Fingió que le costaba separarse de él. Y me lo alargó en un arranque de generosidad, diciéndome resignado y dolorido. Tenga, padre, lléveselo. No es dinero. Lléveselo. Por ser para usted, si conste que no gano nada, tres mil pesetas nada más. Se lleva usted una joya. Me quedé con las manos en el aire. Tres mil pesetas. Qué disparate. Es carísimo. Caro. Naturalmente. Y empezamos el anticuario y yo a regatear sobre un Cristo. Él, el vendedor, exaltaba las cualidades de Cristo para mantener la cifra. Yo, sacerdote, le mermaba méritos al Cristo para rebajar el precio. Me estremecí de pronto en medio del regateo. Disputábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé, claro, de Judas. ¿No era aquello también una compraventa de Cristo? Pero ¿cuántas veces vendemos y compramos a Cristo, no de madera, de carne, en él y en nuestros prójimos? Nuestra vida es muchas veces una compraventa de Cristo. Indudablemente, Judas quería más y los sacerdotes le ofrecían menos, como yo entonces. Y Judas fingía irse, como yo, para volver de nuevo al regateo. Y los sacerdotes simulaban no interesarles tanto el comprar a Cristo, como yo, para volver otra vez a insistir en el precio. Total, lo de siempre. Cedimos los dos. Nos avenimos los dos, como Judas y los sacerdotes judíos. Y el que perdió, como en Judas, como siempre, fue Cristo. Resultó depreciado, porque de las tres mil iniciales en que me había sido valorado, me lo rebajaron a ochocientas pesetas. Antes de despedirme le pregunté si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En su información, vaga e inconcreta, me dijo que creía proceder de un pueblo, no recordaba el nombre, de la Sierra de Araceno, en Huelva, y que las mutilaciones se debían a una profanación allá por el año 36, cuando lo de la Guerra Española. Me lo había imaginado desde el principio. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. Al fin, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y me encontré solo, cara a cara, con mi Cristo. Qué ensangrentado despojo mutilado. Pobre Cristo. Un poco más y deja de ser Cristo. Viéndolo así, me decidí a preguntarle. Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaban sus manos cuando te astilló las tuyas arrancándote brutalmente de la cruz? ¿Qué cara puso cuando te partió tu cara? Oye, ¿qué ha sido de él? ¿Vive todavía? ¿Dónde? En la Sierra de Aracena. ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate! Me cortó una voz invisible y tajante. ¡Cállate! Preguntas demasiado. ¿Cómo sois los hombres? Cuando se trata de los pecados ajenos, no se os agotan ni las preguntas ni la curiosidad. Pero sobre todo, ¿cómo os cuesta a los hombres aprender a olvidar? ¿Cómo sois? ¿Creéis que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el vuestro? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabéis los hombres? Déjalo. ¡Respétalo! Yo ya lo perdoné. Yo me olvido instantáneamente y para siempre de sus pecados cuando un hombre se arrepiente. Yo perdono de una vez, no por mezquinas entregas como vosotros. ¡Cállate! Sí, señor. Enséñame a olvidar y a perdonar. Pero mi Cristo seguía urgiendo. Me oye, mis miembros rotos evocas el recuerdo de los que en la guerra del 36 mutilaron mis imágenes. ¿Y no se te ocurre recordar a tantos que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos, los hombres, en la posguerra? ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía, viva, de carne en la que palpito yo por la gracia del bautismo? ¡Hipócritas! ¿Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los cristos vivos que son sus hermanos? Yo estaba confuso, sin habla. Su voz me acorralaba. Por salir de ese cerco angustioso, por quedar bien con mi Cristo, se me ocurrió decirle Oye, te voy a mandar restaurar. No quiero, no puedo verte así, destrozado. Ya verás que bien vas a quedar. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, tú te lo mereces todo. Me duele verte así. Mañana mismo te llevo al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Contestó el Cristo seca y duramente. Eres igual que todos. Y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Sí, señor. Te lo prometo. No te restauraré. Gracias. Me contestó el Cristo mansísimamente. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. Ya lo veo. No comprendes, señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire tenerte roto y mutilado. ¿No comprendes que me dueles? Eso es lo que quiero. Que al verme a mí roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo, sin pies porque les han bloqueado los caminos, sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures a ver si viéndome así te acuerdas de ellos y te duelen a ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Y la voz de mi Cristo seguía sonando como el eco de una viejísima queja eterna. Mira, hay muchos, muchísimos cristianos que se vuelcan en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello. Y se olvidan de sus hermanos los hombres, Cristos feos, rotos y sufrientes. Y eso yo no lo acepto. Ahora mismo, en estos días últimos de cuaresma y en los próximos de Semana Santa, en todas las ciudades españolas se extreman las manifestaciones de cariño para todos los bellos Cristos crucificados. Pero esto no basta, esto no vale si falta el amor al prójimo sufriente. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero y los aguanto forzado en mis pies de imagen tallada en la madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia a un falso cristianismo. Por eso deberíais tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada iglesia, uno en cada semana santa profesional, que os gritaran siempre con sus miembros partidos y su cara sin formas el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso, te lo suplico, no me restaures, déjame roto, aguántame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida, bésame roto. Sí, señor, te lo prometo, no habrá fuerza que me arranque de ti. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con un Cristo roto. Voy a aprovechar esta noche mi actuación en televisión española para lanzar un anuncio. Buena ocasión, puesto que cuento con varios millones de televidentes. Un anuncio breve y no comercial. Atención, señores. Se ha perdido una cruz. Y no se da con ella. ¿La habrá encontrado tal vez alguno de vosotros? La de mi Cristo roto. No la localizamos. Él lo sabrá, pero no contesta. ¿Cómo es mudo? El anticuario de Sevilla que me lo vendió tampoco ofrece ninguna pista. Ni rastro. Yo quisiera devolverle su cruz, porque aguantar en cruz, sin cruz, debe ser doble tormento doloroso. Por eso, amigos, os pido ayuda. Se ha perdido una cruz. ¿Alguno de vosotros ha encontrado una cruz? ¿Queréis las señas? ¿El tamaño? Pues ya lo veis. No muy grande. Unos 90 por 60 centímetros. No es muy grande, pero es una cruz. Y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo. Y entonces no hay modo de medirla. Con estas señas basta, porque en definitiva todas las cruces son iguales. Perdonad pues mi insistencia. Amigos, ¿alguno de vosotros ha encontrado una cruz? ¿O sabéis de alguien, vecino, pariente, amigo, que la haya encontrado? Bueno, sí, ya sé lo que estáis contestando todos. ¿Qué cosas pregunta usted? Que si nos hemos encontrado una cruz, una, una sola, hemos encontrado tantas cruces y todos. Es verdad. Tenéis toda la razón. Por eso ahora os pregunto al revés. ¿Quién de vosotros, amigos, quién de nosotros no ha encontrado una cruz? Mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Es un derecho de propiedad irrenunciable que se está ejerciendo siempre. Contra esta personalísima propiedad privada no puede ni el comunismo. Todo comunista tiene su propia cruz, inalienable. Imposible socializarla. Y todos la llevamos encima, a cuestas. Aunque no se nos vea, aunque sonriamos. A veces por oculta, más pesada. La mía no la veis tampoco. Me veis a mí multiplicado en todas las pantallas receptoras, pero no veis mi cruz. La tengo. Aunque yo no extienda los brazos en forma de cruz, aunque no salga fuera por detrás de mis hombros, yo me la sé. Y vosotros, la vuestra. Aquí, en este estudio de televisión española, hay muchos hombres, hermanos nuestros, moviéndose a mi alrededor, trabajando mudos en absoluto silencio para lograr una emisión perfecta. Todos trabajan, pero todos, todos tienen y trabajan con ella una cruz. Su cruz. Los dos cámaras. El que vigila, alerta a la jirafa del sonido. El que se encarga de los focos. El regidor que me hace señas y indicaciones. Y que tiene una cruz. Todos. Estamos todos trabajando con nuestra cruz a cuestas. Pero entonces, ¿esto qué es? Un estudio de televisión española en Madrid o una escena fantástica de una eterna pasión. Y con la vuestra también a cuestas estáis contemplando vosotros este programa. ¿En dónde estéis? En casa, en la del vecino, en el barco. ¿Para qué vinisteis con la cruz a ver la televisión? Nos persigue hasta la silla, la butaca, la cama. Esta noche, al acostarnos, no podremos dejarla colgada en la percha. Y al levantarnos, mañana no será necesario vestirnos la cruz. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. A la entrada de nuestro trabajo dejaremos aparcado el coche, la moto, la bici. Ojalá pudiéramos todos los días también dejar por unas horas aparcada nuestra cruz. Para las cruces no hay problema de aparcamiento. No ocupan sitio. Aunque ocupen y absorban una vida entera. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos, buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los partidos políticos, por opuestos que sean. Ni a los que parecen desafiar el dolor con las carcajadas y juergas de su vida. Esa pobre prostituta que a estas horas, repintada y aburrida, espera sentada la barra de la cafetería arrimada a la esquina estratégica, lleva encima una pavorosa cruz a cuestas. Pesa tanto que se apoya recostándose en la esquina, una cruz más pesada de lo que sospechábamos. Y el que se acerca a ella buscando el placer, lo hace por huir de otra cruz. Con su respectiva cruz a cuestas, hablan los dos, regatean los dos, prometen los dos, se arreglan al fin los dos. Y allá van los dos, por la calle adelante, con prisa los dos, y con la cruz a cuestas los dos. Y cuando regresan, cuando ya han tratado de aplacar su hambre de felicidad, sienten defraudados que ha aumentado la cruz. Es mayor. En ella, asco y empilecimiento. En él, de desilusión. Va, no merecía la pena. Para volver a surgir mañana otra vez la cruz del deseo en él. Y en ella, dentro de un rato, otra vez el asco y el cansancio. Y siempre con la cruz a cuestas. Una vez, en Nueva York, yo tuve una pesadilla terrible. Como en una película de Ingar Bergman. Acababa de pasar unos días en Nueva York abrumado y ahogado por las masas verticales de sus rascacielos. Y esa noche, soñé con una fantástica ciudad, como un Nueva York centuplicado, donde los rascacielos se abrían arriba en forma de cruz. Y cuyas puertas, en infinitas ventanas, iluminadas por dentro de noche, se partían en forma de cruz, para enseñarme, en cada uno de los pequeños huecos, un hombre crucificado. ¡Qué angustiosa pesadilla la de aquella noche, atravesando en sueños las calles trágicamente silenciosas y vacías, bajo la mirada lacerante de infinitos hombres crucificados en las ventanas de los rascacielos crucíferos, y arrastrando yo, único caminante, mi cruz, que rechinaba en el asfalto por las interminables calles solitarias. Y no es verdad. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruz. ¿Y sabes, amigo, en definitiva, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, una cruz sin Cristo. La cruz solamente se puede tolerar cuando lleva a un Cristo entre sus brazos. Una cruz laica, sin sangre ni amor de Dios, es absurdo aguantarla. No tienes que lo conceder. Por eso, amigo, se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz, míralo. Y tú tienes tal vez una cruz sin Cristo, esa que tú sabes. Los dos estáis incompletos. Mi Cristo no descansa porque le falta su cruz. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. Un Cristo sin cruz. Una cruz sin Cristo. ¿Por qué no los juntamos y los completamos? ¿Por qué no le das esta noche tu cruz vacía a Cristo? Saldremos todos ganando, ya lo verás. Tú tienes una cruz sola, vacía, helada, negra, pavorosa, sin sentido. Una cruz sin Cristo. Te comprendo. Sufrir así es irracional. No me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa cruz tuya. Dámela. Acércala más. Yo te doy en cambio este Cristo sin reposo y sin cruz. Tómalo. Te lo acerco. Lo estás viendo. Es tuyo. Multiplicado prodigiosamente en todas las pantallas de televisión. Dale tu cruz. Toma, mi Cristo. Júntalos, clávalos, abrázalos, bésalos. Y todo habrá cambiado. Mi Cristo roto descansa en tu cruz. Tu cruz se ablanda con mi Cristo en ella. Empecé dando un aviso. Se ha perdido una cruz. Lo retiro. Ya no hace falta. Hemos encontrado una cruz. La nuestra, que resulta ser la de Cristo. ¿Quién te partió la cara? Cristo, yo había oído muchas veces esta amenaza en los labios trémulos por el odio de un hombre a otro hombre. Mira que te parto la cara. Y siempre pensé que los cegaba la ira en su imposible y loco desafío. Todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la mejilla. Solo en ti se ha cumplido, literalmente, la brutal amenaza. Te han partido la cara, de arriba a abajo, en un solo tajo. Yo se lo hubiera restaurado, lo primero de todo. Pero él me lo prohibió. Por eso me dedico, en un juego de mi fantasía y de mi cariño, a restaurárselo idealmente, colocando sobre su cabeza, sin facciones, las caras que para Cristo ha soñado el arte universal. Consumo en este juego ratos y ratos. Museos, colecciones, galerías, catedrales, pinacotecas. Todo va pasando por el tajo de su cara en un desfile lento y sabroso. Me siento Velázquez. O Juan de Mesa, con un patetismo barroco. O Montañés, en olímpica belleza. O Frangélico, que dulcísimo rostro. O Leonardo, que infinita tristeza. Corro al greco, como ruedan temblorosas las lágrimas del espolio. Ratos. No acabo nunca. Pero desde hace unos días, he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. Mi Cristo roto es terrible en sus exigencias. No concede treguas. Y me lo ha prohibido también. Yo creía al principio que le gustaba. Al menos lo toleraba silencioso. Hasta que un día no pudo aguantar más. Y me interrumpió severamente. Basta. No me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. No acabas de comprenderme. No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero estar así. Sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. Y lo sigo prometiendo, señor. Le contesté confuso. Y sincero. A no ser que quisieras ensayar otro juego. Ponerme otras caras. Esas sí las aceptaría. ¿Cuáles, señor? Te las pondré enseguida. No lo creo. Te conozco. ¿Por qué no? Dime qué caras y te las pongo. Temo que no lo entiendas. Incluso que te escandalices como los fariseos. Pondré todo mi esfuerzo en comprenderlo. Dímelo. ¿A qué caras te refieres? ¿A otras? Pero reales, no fingidas como las que inventabas. Y que son también mías. Como la que me cortaron de un tajo. Ah. Ya creo adivinar, señor. ¿A qué te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes? ¿Ves cómo no aciertas? No das una. Sonrió mi Cristo tristemente. Esas caras, es verdad, son mías. Pero ya las tengo. Nadie me las niega ni me las regatea. Yo quiero otras caras. Las reclamo. Muy pocos se atreverían a ponérmelas. Yo sí. Anda, dímelas. Bueno. Tú me lo has pedido. Después, no te quejes. Hizo un descanso como para tomar fuerzas. Respiró profundamente. Dudó. Me pareció que se volvía atrás. Yo estaba ya asustado. Le tuve miedo a Cristo. Pero no había remedio. Me preguntaba. Oye, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? ¿De ese que te tiene envidia y no te deja vivir? ¿De el que interpreta mal por sistema todas tus cosas? ¿De el que siempre, por todas partes, va hablando mal de ti? ¿De el que te arruinó? ¿De el que dio malos y decisivos informes sobre ti? ¿De el traidor que te puso una zancadilla? ¿De el que logró echarte del puesto que tenías? ¿De el que te denunció? ¿De el que metió en la cártera a tu hermano? ¿De el que se aprovechó de la guerra y mató a tu padre? ¡Cristo! ¡No sigas! ¿No lo ves? Ya te lo previne. Es demasiado, ¿verdad? ¡Es inhumano! Es absurdo. Pero no me hagas caso. Sigue. Sigue hablando. Bueno. Te has fijado bien en las caras de los leprosos, de los anormales, de los idiotizados, de los mendigos sucios, de los imbéciles, de los locos, de los que se babean. Y me vas a decir, Cristo, que esas caras son tuyas. Y que te las ponga. Naturalmente. Y me las vas a poner. ¡Imposible! Espera. No acabé aún. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del criminal, del traidor, de la prostituta, del vicioso. Yo callaba. Imposible contestar. ¿No has oído? Necesito que me pongas todas esas caras sobre mi cara. No sé, señor. No entiendo nada. Esas caras sobre tu cara. Sí, sobre la mía. No te extraña que los tolere y los quiera sobre mi cara. Pero no ves que los llevo en mi corazón, que es más, infinitamente más, que llevarlos sobre la cara. No ves que yo he dado por todos la vida. Por todos. ¿Oyes? Por todos. Mira, ahora vas a comprender un poco lo que fue la redención. Escucha. Yo me hice responsable voluntariamente de todos los pecados, lacras y degeneraciones de toda la humanidad a lo largo de toda su historia. Todo pesaba sobre mí. Mi padre se asomó desde el cielo para verme. Él, que se mira siempre en mis ojos. Yo soy el espejo en que se contempla mi padre. Soy su rostro. Dios no tiene cara visible. Soy la cara visible de Dios. Se asomó desde el cielo para verme en la cruz y contemplarse en mi rostro. Clavó sus ojos en mí y su pasmo fue infinito. Sobre mi rostro vio superpuestas, sucesiva y vertiginosamente, las caras de todos. Absolutamente de todos los hombres. Entonces, en mi cara estaban todas las caras. Y así quedé sin cara. Mi padre, desde el cielo, durante aquellas tres horas de mi agonía en la cruz, estuvo contemplando sobre mi cara el desfile trágico de todas las caras. Era horrible. Pero mientras tanto yo decía, padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y mi padre los perdonaba, mi padre no los condenaba. Los amaba porque estaban en mi cara, porque yo daba por ellos la cara, porque ellos eran entonces mi cara. No era yo solo el que estaba en la cruz, ni moría yo solo. Todos os apretabais en mí, y todos moríais conmigo. Yo tenía innumerables rostros, infinitas caras. Nunca por una pantalla ha pasado un desfile tan repugnante, tan grosero y pervertido. Mi padre no quitaba los ojos de mi cara. Vio pasar la del soberbio, la del sectario maquinando la destrucción de Dios, la del asesino fría, calculadora, repulsiva. Caras de checas, de presidios, de campos de concentración. Caras de prostíbulos, bocas apestosas de blasfemias, labios repugnantes con babas, ojeras hundidas, marcadas a fuego de lujuria. Pupilas obnubiladas y viscosas de los drogados. Aliento inaguantable a vino fermentado en los borrachos. Narices curvas, aves de presa en los ladrones, los abados. Palidez de madrugada sórdida en el vicio. Ritus de amargura, de desesperación, de odio. Turbadoras miradas de perversión, de complejos psicológicos. De misteriosas subterráneas anormalidades. Yo sentía pesar sobre mi pobre boca crucificada el cigarrillo de opio, el vaso de whisky, la droga. El veneno, el bómito, el pus, la agonía, la muerte. ¡Qué ridículo el arte de los hombres! ¡Qué insondable el amor de Dios! Mi Cristo enmudeció desde entonces. Me había dado la suprema y más difícil lección. Y no ha vuelto a hablarme más. No olvidéis nunca, amigos, esta superficie lisa y monda de su rostro tajado verticalmente. Es una pantalla de proyección ante su padre. Es un portarretratos vacío. Pero ya conocemos su uso. Oye, amigo, tienes un rostro de hermano al que no puedes ver. Lo odias. Te causó mucho daño. Te lo sigue haciendo. ¿No consigues perdonarlo? Anda, sé valiente. Coge esa cara antipática y repugnante de tu enemigo. Acércala a Cristo. Aunque te tiemble la mano, aunque se te revele encabritado tu amor propio. Pero anda, acerca más esa cara. Júntala a la de Cristo en la cruz. Que queden superpuestas facciones sobre facciones. Mira. Cristo está en la cruz con la cara de tu enemigo. Cierra los ojos. Entre, abre los labios. Acércalos a los pies de Cristo. Y bésalo. Y besarás a un Cristo que tiene la cara de tu enemigo. Ya no lo odias. Te envuelve musical y acariciador a una voz eterna. Amaos los unos a los otros, como Dios he amado. Y sentirás que en tu corazón, sin odios ni rencores, empieza a despertarse el amor. Dios tiene mano izquierda. La misma tarde que compré mi Cristo, le pregunté al anticuario del jueves. ¿Dónde está el brazo derecho? No habrá modo de localizarlo. Imposible, me contestó. Y no crea usted que no revolvimos ya todo el pajar de Aracena en donde estaba tirada la imagen mutilada. Encontramos, eso sí, la pierna izquierda. Y se la pegamos. Pero de la mano derecha, ni rastro. Sabe Dios a dónde habrá ido a parar la mano derecha del Cristo. El anticuario de Sevilla no sabía, señor, por dónde andaba tu mano derecha. Pero tú, tú sí que lo sabes. Vaya si sabes por dónde anda tu mano derecha. ¿Verdad? Tu mano derecha. ¿Quién puede localizarla? La estás desclavando continuamente y se te escapa siempre. No me extraña que no la tengas. Se te arranca y anda por ahí, invisible pero eficaz, haciendo de las suyas. ¿Quién no siente, de vez en cuando, amigos, el roce suave de la mano llagada de Cristo? Esa mano irresistible, que sin llamar a la puerta, se mete en todas partes. En el hospital, en el lecho de muerte, en la oficina, en el despacho, en la fábrica, en el cine, en el teatro, en el espectáculo, secuela de puntillas como una ráfaga luminosa y musical, en el cabaret, en el muladar, en el fango. Es una alarma inquietante. ¿Quién anda ahí? No, 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 no es nada. Sí, es la mano derecha de Cristo. No podemos dar un paso por la vida sin tropezar con la mano derecha de Dios. Pero tú, Cristo, Cristo mío roto, solo tienes mano izquierda. Se me está ocurriendo una tontería. Que si tú fueras solamente hombre, podríamos decir de ti que también tienes una buena mano izquierda. Pero en ese sentido en que se lo aplicamos a los hombres, fulano tiene una mano izquierda, y tú, Cristo mío, tú tampoco tienes mano izquierda en este sentido humano. De manejos subterráneos y tortuosos, no. En la vida hace falta manejar mucho la izquierda, si no, se fracasa, como tú. Con una sola mano no se flota bien a la larga, hay que nadar con las dos, y a ti te faltó mano izquierda. Así te ha ido a ti. Te crucificaron, y ahora te mutilan. Al que tiene buena mano izquierda no le crucifican nunca. Ahí está precisamente todo. Yo sentí que mi Cristo sonreía silencioso. Qué poco y mal me conocéis. Claro que yo también tengo mano izquierda. Tú, Señor, ¿qué sería de vosotros los hombres si yo no tuviera mano izquierda? La tengo, pero no para evitar que me crucifiquen a mí, sino para conseguir que mi Padre nos condene a vosotros. Yo no uso mi mano izquierda para salvarme a mí de la cruz, sino para salvaros a vosotros del infierno. ¿Lo comprendes ahora? A media, Señor. Toda la aventura trágica y divina de nuestra vida está en dejarnos coger por las manos de Dios. Pero hay en nosotros un elemento difícil, esquivo, peligroso, la libertad. Y Dios la respeta misteriosamente, infinitamente. Para conquistarnos dispone Dios de dos manos, la derecha y la izquierda, que representan dos técnicas y dos tácticas. La mano derecha es clara, abierta, transparente, luminosa, da la cara. La mano izquierda busca atajos, da rodeos, es cálculo, diplomacia, no tiene prisa, se pliega al guante y al disfraz si es necesario, actúa a distancia y finge la voz. Pero aunque izquierda, no es ni maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma Dios tiene dos manos, pero las emplea de modo distinto, porque todas las almas son diferentes. Hay almas que se dejan coger por la mano derecha, en otras alternan izquierda y derecha las dos manos de Dios. Y hay almas en las que fracasada la derecha, Dios tiene que emplear a fondo la mano izquierda. Con la derecha, como a palomas blancas o a ovejas dóciles, Dios cogió a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas. Para conquistar a Pedro y a Pablo, a Magdalena, a Agustino, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la izquierda. Ante la mano derecha se encabritan, se rebelan, se plantan, entonces entra en juego la izquierda. Busca un disfraz y se trueca en rayo, en bala de cañón, en dos ojos con lágrimas o en un gallo que canta en la noche. La mano izquierda de Dios. Aquí está Cristo, es la que te dejaron. Parece que no hace nada. A manotazos bruscos, desalmados, alejamos continuamente de nuestro alrededor esa suave mano derecha de Dios. Trata de ser freno que nos detenga. Apártate. Quiere alzarnos del barro en que caímos. Hoy no quiero volar mañana, déjame. Se nos mete en el pecho por ver si logra ablandar nuestro corazón. Eso para los niños y las viejas. Yo soy un hombre. Déjame. Dios retira entonces muchas veces su mano derecha. La hemos hecho prácticamente inútil para nosotros. Otras veces, muchas, es suerte entonces. Dios no se da por vencido. Retira la derecha, pero desclava la izquierda. Deja la derecha en reserva. Ya volverá a usarla después y juega con la izquierda. Y qué irresistible Cristo cuando se decide a emplearla. Nadie maneja la mano izquierda mejor que Dios. Sus recursos son infinitos. Ayer la disfrazó de gallo, de relámpago, de cañón primitivo. Hoy la disimula con más modernos y actuales disfraces. Es el ser más actual. Se rompe una presa que arrasa mis fincas. Tengo un despuido inexplicable en el trabajo. La máquina me ciega un brazo. Íbamos en coche a cien por hora, nos salió impensadamente y un camión. Murieron en el acto mi mujer y un hijo. Quedé solo en la vida. Jamás he tenido una enfermedad, pero me dice el médico que tengo no sé qué de corazón. Ni alcohol, ni tabaco, ni trasnochar, ni exceso alguno. ¿Y esto a mi edad? ¿Quiere usted creer que la única hija que tengo terminada ya la carrera una delicia de criatura me sale ahora con que se va Carmelita descalza? No tengo 22 años. Me rifaban las chicas del barrio. Estoy en cama desde hace dos meses y me acaba de decir un buen amigo que esto mío de la pierna es cáncer de hueso. Y me voy yo a morir a los 22 años. Yo no espero a que venga la muerte, que te lo has creído. Ante la mano izquierda de Dios la primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la presa, el coche, el traidor, el cáncer, la muerte, el accidente porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Presentimos a Dios como responsable último de ese dolor que por ser tan terriblemente profundo no puede venir de las criaturas y lógicamente nos encaramos con Dios, con el culpable y le gritamos, le preguntamos, ¿por qué? Le exigimos, le emplazamos, le desafiamos, condenamos, padre, si fueras padre no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos, luego nos quedamos solos. Vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes y sin darnos cuenta la primera oración. Volvemos a protestar contra Dios y contra nuestra primera oración. Sucede el cansancio, otra vez solos. Las lágrimas ya son más serenas, ya rezamos sin protestar. tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Sí, eso, ya lo encontramos, un crucifijo, y con un beso le decimos a Dios que está bien, que lo que Él dispone. ¡Pom! Terrible, violenta, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Y se formulan absurdas expresiones, bendita presa que se rompió, arrasó mi fábrica, pero me acercó a Dios. Tengo 22 años y un cáncer de hueso, nunca he sido tan feliz como ahora. Mi hija monja, ¿qué sería de mí sin ella? ¿Quiere usted saber la verdad? Ofreció su vida en clausura por mi salvación. Yo andaba muy lejos de Dios. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos los amigos televidentes que te están viendo en la pantalla manco de la derecha ofreciéndonos tu piel. Te lo digo en nombre de todos porque todos somos valientes para pedírtelo desde ahora. Señor, si no basta para salvarnos la ternura de tu derecha, desclava tu izquierda. Disfrázala de lo que quieras, fracaso, calumnia, ruina, accidente, cáncer, muerte, Cristo, que seamos hijos de tu mano, de tu derecha o de tu izquierda. En la cabecera de tu cama, amigo, o en tu mesita de noche tienes un Cristo clavado en la cruz. ¿Por qué esta noche, antes de acostarte, no le besas la mano izquierda y que sea lo que sea? Gracias por ver el video.